Los bomberos sofocan el fuego desatado en un poblado palestino tras el ataque de más de un centenar de colonos judíos en respuesta al tiroteo contra civiles israelíes. En otra aldea Cisjordana se repite una escena similar. Los palestinos se refugian del lanzamiento de piedras. Desde lo alto, soldados israelíes divisan los enfrentamientos. El Consejo de Seguridad de la ONU insta a Israel a una investigación rápida e independiente. Preocupa especialmente los niveles extremos de violencia de los colonos, que actúan a veces con el apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes. El primer ministro Netanyahu asegura que no aceptará disturbios. Pero en los últimos seis meses el gobierno ha dado luz verde a la construcción de 13.000 nuevas viviendas en territorio ocupado de Cisjordania, la cifra más alta de la última década. Este avance abre una guerra contra los palestinos, advierte un miembro del Comité Ejecutivo de la OLP. En territorios ocupados viven 700.000 colonos, el 5% de la población de Israel. Algunos de los 132 asentamientos están a escasos kilómetros de aldeas palestinas y tienen carreteras de acceso privadas. Los palestinos tienen prohibida la entrada a estas áreas residenciales, cercadas y vigiladas las 24 horas. Estados Unidos y la Unión Europea piden a Israel que paralice la construcción de asentamientos porque es un obstáculo para la solución de los dos estados que puede poner fin al conflicto.